bendecido día en dios en agradecimiento y abundancia por un día más de vida sólo por hoy hagamos todo lo que podamos porque igual mañana no lo contamos amigos quiero compartirles sobre todo para las mujeres pero al final del día esto le ayuda también a los caballeros a mí me han preguntado angie cómo te preparas antes de hacer una entrevista o una participación de alguna plática a través de este medio que es ahorita el más importante que es el zoom quiero decirles que esto que les voy a ir platicando en breves cápsulas poco a poco es muy importante que las tomemos en cuenta porque recordemos que siempre cuidarnos el que se nos vea personas saludables obviamente desde adentro también exteriormente habla mucho de quienes somos por respeto a uno y por respeto a los demás hoy les voy a platicar sobre el cabello hay gente que me ha dicho que si es mi cabello si mire si es mi cabello y qué es lo que yo hago lo que yo hago es tener siempre cabello obviamente limpio que esté seco yo utilizo estas cuatro planchas las tengo no las utilizo al mismo tiempo una o dos cada vez que me voy a peinar esta plancha que yo creo miren esta caballita pero es extraordinaria yo creo que tiene mi edad o sea muchos años pero es buenísima tengo esta plancha que le llaman de zig zag excelente que te hace pegadito pegadito el cabellito esta que amo también profundamente que le llaman la plancha que hace los rulos de sirena y este también que hace ondas pero muchísimo más suavecitas utilizo uno o dos cada vez que me voy a arreglar es bien importante cuando uno va a hacer una transmisión se nos vea peinados los hombres rasuraditos limpiecitos porque porque se ve también que tienes hábitos de higiene hábitos de atención a tu persona yo les voy a ir compartiendo lo que utilizo en cremas para pieles maduras que marca cosméticos uso que hago antes de una entrevista como me preparo como me concentro quienes son los mencionarios quienes son los que participan para que este programa por ejemplo de diálogo diálogo y encuentro un poco la tecnología que tenemos esto ustedes pueden irlo haciendo y es una manera sencillísima y no cara creo que nada es caro cuando se trata de nuestro trabajo entonces ya les dije del cabello vean lo que y luego le hacen así y pues se ve un cabello véanlo obviamente me pongo algún tratamiento no hay tratamientos caros se pueden hacer cosas bien sencillas entonces hay que arreglarnos hay que peinarnos ya después les hablaré por ejemplo de mi lápiz labial que utilizo antes que es maravilloso para personas adultas mayores como yo mujeres que dicen que no hay que utilizar fuerte porque no si nos vemos espectaculares la pluma que uso para hacer tierra porque siempre hay un poco de nervio en mis audífonos cosas que quiero compartirles porque es necesario entendamos el medio de su es un medio que cada vez va a tener mucho más presencia para nuestro trabajo quiero decirles que me da mucho gusto también porque esto que está sucediendo en el caso de nuestro trabajo en diálogo y encuentro somos considerados como una empresa autorizada Newman y asociados para entrevistar a personalidades personalidades que son tendencia y que hacen presencia en nuestro país soy Angie Newman regreso después con más tips desde mi punto de vista gracias